El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ratificado a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa. Durante una ceremonia de graduación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Maduro expresó su agradecimiento a Padrino López y solicitó el apoyo de la Fuerza Armada en los planes estratégicos del país. También se anunciaron cambios en diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se destacaron los esfuerzos del comandante estratégico operacional en la recuperación de la selva y la lucha contra bandas criminales. Nuevos líderes fueron designados en el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional y la milicia bolivariana. Quien reportó para ustedes, Ariget Nafin, en Difusión News.